¡Hola a todos! Aquí The Heroine, estamos en Graveyard Keeper y bueno, vamos a continuar haciendo nuestras pesquisas aquí por el cementerio y tal Y no me acuerdo muy bien que estaba haciendo, siempre me pasa lo mismo A ver, vamos a mirar si el zombie nos ha traído aquí algo A ver, siguen sin traernos materiales, ¿y esto qué coño pasa aquí? No sé si tengo algún cadáver, no, no tengo nada Vale, habría que hacer aquí esto Y aquí otra valla de piedra Más que nada, para subir más los puntitos Vale, vamos a ver Anda, me ha dado punto de los morados a ver la lápida Eso es nuevo Anda, mira al borrico Hijo puta, no hace más que darme trabajo Esto, le quitamos la calavera también Y la grasa, bueno Ya con eso tenemos de sobra Tengo dos calaveras Tengo dos calaveras ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, ya está. ¡Gracias! No tiene energía el chiquillo. Ok. Voy a mirar si por aquí tengo más calaveras. No recuerdo si tenía más o menos. Es que tengo dos en el inventario, pero no sé si tenía alguna más por aquí guardada. Lo que sí tengo es papel de cuero de cerdo, que esto me venía bien para el horno. Para mejorarlo. Entonces, a ver si podemos mejorarlo. Eso nos va a venir muy bien, tener una fundición en condiciones. Acaba esto. Vale, necesitamos seis piedras y dos piezas de hierro complejas. Vale, pues necesitamos piedras. Vamos a buscar piedras. Mira que buen pedrusco hay aquí. Fue este mismo. ¿En serio? Vale. Averiguado. A mí ya sí que gasta a la mejora esta, ¿no? ¡Toma ya ahí! Puedo hacer grafito con carbón. Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... Lingote de acero con grafito y lo otro. Y podemos hacer conos de vidrio. Pues me va a venir muy bien. Vale. Tengo que ver qué puñetas le pasa al zombi. A ver, ¿qué coño pasa aquí? Está aquí el jefe ¿Tú qué? ¿No me atraes nada? Tío, otra vez me están cogiendo la mierda El carbón Es que no tenemos para construir Para poner el carbón y esas mierdas Tenemos la reserva de hierro Y la reserva de piedra Pero para carbón no tengo nada Esto básicamente lo que hace es parar la producción A no ser que haga un baúl Oye, igual es eso Vamos corriendo a la ciudad Me cago en tu padre, burro Deja de darme trabajo Un puto rico todo el rato ¿A que te quedas sin zanahoria? Ay, señor Mira, ahí podemos sacar piedra todo el rato que queramos Está bien saberlo Pero joder Es que lo de los burros Entre los burros y los zombies Tienen, vamos Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Por lo menos Tengo que hacer más La valla de la tumba La otra Y las lápidas Dos lápidas Y una valla No, dos lápidas Y dos vallas Vale A ver ¡Sos sos 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 me llevo la resta joder, venga, deja de podrías cogerla con las manitas, digo yo no la llevas en el bolsillo, pero la llevas en las manos joder vale, vamos a acabar esta bueno, ya podemos acabar las lazos vale, necesito cuatro clavos a ver si los puedo hacer aquí vaya hombre esto me mata, que se canse el tío tan rápido otro cadáver trabajito me va a dar maestro del sashimi vale, vale, vale ... ... ... ... ... ... Listo. 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 Vale, vamos a ir a los tronquitos. Ahí, tira pa'lante. ¿Por qué coño? Troncados aquí, venga. Vale, vamos a ir a los tronquitos. Pues ya mismo tengo que hacer misa otra vez, joder. Vamos a coger el otro y lo enterramos y lo vamos a la cantina. Aunque si no, se me acumula todo. Vale, vámonos. A ver si es que necesito hacer eso. Joder, otro cadáver, tío. Vale, mira, aquí ya tenemos... Vale, pues sí, había que hacer eso. Vaya mierda, tío. Te lo podían especificar o algo, pero es que no te dice nada. Tú solo te vas a ver el simbolito ese. Que es muy poco intuitivo, joder. ¿Qué? Vale. 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 Otra autopsia, porque sí. Bueno, tengo otras cinco calaveras, puedo hacer otra decoración en la cosa esta. Otra autopsia, porque sí. Vamos a llevar la... La calavera aquí. Aquí esto ya está ocupado. Y nos faltará aquí otro. Vamos a dar la misa a mediodía, me parece a mí. ¿Qué? No hay nadie aquí para confesar. Sí, dame la panoja. Oh, mira, cuánto ocultista. Estupendo. Estupendo. Y ahora al gadget móvil, ¿no? Digo, al pueblo. Tengo que venderlo al certificado, que sí, ¿no? Tengo que venderlo. Ok. Debería comprar algo por aquí, pero no sé. Bueno, no. Vamos a irnos a ver si está cierpe. Deberíamos mejorar también lo de la de esta. No, no está. No está este tío. Bueno, pues... Vamos a bajar a la... Ahí está. Mamá, ruidaco. Se había llevado una valla de tumba. What? Debería haber soltado la carne y eso. Debería haber soltado la carne y eso. Queda poca de energía. Cuenta. No, las mierdas Y esto no puedo bajar Hasta que no estén todos muertos, ¿no? No, 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 no Bueno Vamos a subir otra vez 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 ¿Cuántas sirve? Estaba siempre aquí y ahora no viene casi nunca Vamos a subir otra vez Vale, a ver si puedo hacer algo por aquí Vamos a guardar la carne Ok. vale esto no puedo investigar nada más pero de aquí sí y y y y y y y y y candelabro había que cambiarlos por candelabros 2 el retorno que tampoco necesito piezas complejas que no son muchas pero necesito lo otro puedo fundir la chatarra que tengo no sé si aquí tenía más de tiempo no pues vale vámonos vale vamos a ir a investigar al sótano a ver si podemos desbloquear nuevas tecnologías tío otro cadáver me cago en dios que no 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 joder cinco puntos de investigación para investigar una viga tela y telita y me lo llevo todo ahora deja de venir el borrico me debería dar un poco de tregua con esto que antes tengo a mejorar el cementerio mientras no me deje de traer cadáveres no sé ni hablar ya que no puedo hacer nada si no me deja a la tira tira no puedo tirar la arena ahora y i i i i i i e 2 e ¿Qué ajo? Vale, tengo semillas de repollo que las puedo plantar y remolacha y remolacha y remolacha y remolacha más zanahorias para el huerto esto se lo teníamos que dar al mercader no recuerdo no lo recuerdo pero bueno, vamos a dejarlo por aquí en el siguiente episodio ya vemos a ver por donde tiramos no sé si me habrán traído ya algo mira, están trayendo hierro vale, pues ya funciona era esa mierda lo que le pasaba lo bueno es que ahora tenemos suministro de carbón ilimitado y nada más ala, por nada like favoritos os ha gustado y hasta el siguiente vídeo adiós 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 Gracias.